Música Evidentemente, ella escogerá el nueve de corazones Porque todas las cartas son iguales Esto se supone que no lo debe decir Si me hiciste, empiezo otra vez A ver, ¿por qué los usos, cuando se tienen animal, se tiran de espalda? Porque si se tiran de espalda, caen de espalda Ya sé, ya sé, yo no quería llegar a esta parte Pero no quería llegar a esta parte, pero no quería otro premio No decía, ya sé, ya sé, ya sé No, pero no quería llegar a esta parte No decía, ya sé, ya sé No quería llegar a esta parte 2 de 3 2 de 3 Esperate, esperate Tu carta es negra No Esto es rojo No Señoras y señores Sean todos bienvenidos al momento especial La sección del saber La sección que encuentro conmigo La sección donde los que ganan, ganan Y lo que pierde, pierde No cuesta De esta forma estamos llegando al final Recuerde que en cuestiones de conocimiento Más sabe el diablo con viejo que por diablo Que no con mucho madurar Se aprende más temprano Y un clavo, saca muchos clavos Y los dos, la van a caer Aplausos Aplausos Mira esto Esto es una foto mía de cuando yo no era nadie Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Bueno, gente! ¡Las tres, ¿qué? ¡Eso está! ¡Aleluya! ¡Aplausos! ¡Va bien, pa! ¡Ya! ¡Aleluya! ¡Esta es la bella de matemáticas! ¿Dónde están las tres V? ¡Vigor! ¡Vitalidad! ¡Belleza! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ven! ¡Vamos! No, 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 no. Espera, 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 espera... Ah, es que está... ...quisticado, que lo que se compró contra mí. Yo creo que siempre hay que salir, y estoy el último, no quiero hablar de la palabra... Quiero tenerlo primero. Por favor, muchas gracias. Estiramos. Espérate, si, abro. Esta es la peña de matemática, donde están las 3x. Y casi sin por qué, casi por nada, te toco por la punta del cielo, te toco. ¿Te ayudaste a mí? Claro. Un momento, un momento, un momento. ¿Y por qué la escoge a ella? Bueno, porque ella tiene dos razones de mucho peso, creo yo. ¿Y qué razones son, si se puede saber? Bueno, la primera y la segunda también. Ahí está. No, no, coge el paquete para ti. ¿Para mí? Sí, y colócatela en alguna parte de tu cuerpo. Que no se vea. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a volver la carta. Estoy invisible. La voy a convertir en invisible. Ya está invisible. Está invisible. Mira esto. Y ahora la voy a sacar. La voy a sacar. Mira esto. Esto es un momento que siempre había esperado. Sacar la carta. Sacar la carta. Ahí está. Mira. Mirad aquí. Mirad aquí. Invisible la carta de ella. Ahí está. Mirad si la ves. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Está invisible? No sé, bueno. No, no. No sé, 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 no sé, no sé. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora esa carta se la tienes que meter en el cuerpo del cuerpo para que tenga algo libre. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Oye? ¿Ya? ¿Ya? ¡Pim! Voy a salir. ¡Gracias! 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 El aplauso para Luis Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias!